Son como una discoteca con su mar. Y por cierto, hay un pasillo con dormitorios para que te puedas acostar con quien quieras, claro. A decir verdad, es la primera vez que Lori y yo vamos a una fiesta en un club de intercambios. Me he comprado un vestido que me queda muy sexy. ¿Quién sabe? Quizá esta noche probemos los intercambios completos. Gin y Jess están muy guapos esta noche. Es genial verlos así de elegantes. Están muy sexys. ¡Hola! ¡Ay, madre mía! ¡Qué sexy estás! Estoy un poco disgustado porque sé que Diana quería verme elegante esta noche. Pero perdí una apuesta absurda. Está muy ajustada. Sí, creí que éramos amigos. Con suerte, solo tengo que llevar esta camiseta del diablo hasta medianoche. A partir de las doce creo que pareceré más un galán atractivo que un inep tortera. ¿Sabes si Brittany y Cody van a venir al final? No. Intento mantenerme apartada de todo esto. Creo que va a ser muy interesante ver cómo reacciona ante este ambiente. ¿Será un abogornio y se acostará con alguna pareja o se emborrachará como de costumbre? Espero que no venga ya borracha. ¡Gracias! ¡Gracias!